Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Para que no te dé la letra de media No, si a vosotras se os ve perfectas Bueno, a ver Comenzamos el programa Radio Televisión Grupo Cero Poetas despiertos en acción Programa 70 Bueno, estamos leyendo ¿No? En el mar Estamos en el mar En el mar Mediterráneo Estamos leyendo Quiere decir que intelectualmente no bien nutreo Pero nadie quiere... La merienda, la merienda, la luna Queremos pan Queremos guiso Qué barbaridad Están alimentados intelectualmente Porque al final vamos a enfermar, ¿eh? Claro Si no le damos a la comida Ah, sí Que fanática que sos vos ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? A ver A ver Ahorrar dinero si luego el Estado o algún ladrón de tú no te lo robará Casi seguro Tu dinero ahorrado no servirá para nada Si ahorrar vida ¿De qué le sirve a alguien que se pasó toda su vida ahorrando vida? Y como sabemos No solamente la acumulación exagerada de grasa produce enfermedades del corazón Así No soy Que a vivir Basta de ahorro Navego ahora casi sin darme cuenta a mares ajenos Me alegra a pesar de mis 70 años disfrutar del trabajo realizado por otros Algunos poetas me dieron la vida Otros poetas me dieron la muerte Pero Freud combinó los contenidos de tal manera Que desde entonces Para el ser humano Vida y muerte según las circunstancias Son casi lo mismo Mira, hay que organizarse Porque yo ahora voy a entrar en contacto con genios del italiano Pero no estamos organizados Por ejemplo, todas esas cosas que leemos en la pintura Tienen que estar en Pintando en Casa Todas Todas las críticas de la pintura Como miren Tenemos que hacer referencia a las películas Tenemos que hacer Porque es no solo que nosotros difundimos mal Es que no estamos organizados para difundir Entonces ahora vamos a conseguir un difusor impresionante En medio año, un año El tipo va a querer hacerme el favor Pero nosotros tenemos que estar organizados Tienen que difundir esto, lo tenemos que decir No lo vamos a sumergir en 1700 cuadros Para que elija el cuadro que tiene que difundir Ni lo vamos a sumergir en 8500 páginas O 10.000 para que el tipo vea lo que tiene que Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Estoy en el balcón Existen hoy día, me doy cuenta Infinitas barreras que impiden que el hombre pueda pensar su propia muerte Escucha Y la misma cantidad de barreras para que el hombre pueda pensar su propia vida El hombre no sabe lo que es morir o vivir Pero vive y muere sin darse cuenta de nada ¿Dónde está el rastro? Sin César Epavese no hubiera conocido a la estepa Sin Pablo Neruda no hubiera conocido el vino Sin Raúl González Duñón no hubiera conocido al pueblo Y Sánchez Perth me dio el mar donde se hundió Alfonsina William Faulner me dio el inconsciente Después de leer varios libros de Faulner Pude estudiar mejor a Freud Pero Freud me ofreció, y yo amé con fortaleza La complejidad del sujeto psíquico Capaz de amar al enemigo y odiar al amado Freud separó para siempre al hombre del poeta Al dinero del ser Y al hijo separó de la madre La obra de César Vallejo es el fundamento de mi fuerza Vicente Huidobro y Vladimir Mayakovsky me hicieron conocer la ilusión José Martí me dio el trabajo Germán Pablo García llegó a mí cuando yo cumplía 35 años Y me dio todo lo que me faltaba Y esos días del encuentro sentí que ya era un gran escritor Menos mal que Freud estaba cerca Y me dijo Sevilla eres Así que tienes que conseguir tierra fértil Y regar Regar todos los días Y si no te secarás Y nadie sabrá nada de ti Yo comprendí que Freud me interpretaba Escribe animal, escribe todos los días de tu vida Y alguien algún día lo dirá Menaza es un escritor Pero tú riega, riega Sigue regando Aunque el árbol tome una altura inalcanzable Respeté y no respeté todo lo que me enseñaron Todo lo que pude aprender Antonio Machado me enseñó a narrar Pero también César Epavese Y por qué no Horacio Quiroga Y Fornard, no te digo Y Moravia Y Roberto Ar Uno de mis amores eternos Y hasta Cortázar Henry Miller Hemingway Son dos pasos Bertolt Brecht me enseñó a luchar Pero también Tuñón Portogallo Alberti Vicente Alexandre Damas o Alonso La Pasionaria Y Evita Holderlin Raúl Gustavo Aguirre Octavio Paz Me empujaron con sus escritos A escribir casi toda mi vida De la poesía De la creación Juan Jacobo Bajanguía Y Leopoldo de Luis Me enseñaron el respeto Por el trabajo Y la generosidad Y por último Creo Carlos Marx Me enseñó a sumar Y Carlos Gardel A sustituir Nunca me interesaron Los reconocimientos Que de tanto en tanto Ofrece la cultura Pero ahora Me lo tendré que pensar Se trata Del premio Nobel Y hay una fotocopia De la Internacional With Artistas Asociados ¿No? Artists Writers Bueno Y hay una foto Del 2009 Del 25 de diciembre Sí ¿No? Pero es todo en inglés ¿No? Sí Todo en inglés Para presentarse Al premio Nobel ¿Quieres que se muestre la carta? Muestra la carta Ahí están los sellos Se presentó Se presentó Al premio Nobel Bueno, la asociación La asociación Presentó a Miguel Oscar Menaza Como candidato Al premio Nobel De Literatura 2010 Pero Menaza había escrito Antes de este momento Que el premio Nobel Se lo podía meter en el culo Me llamó un periodista del país Pasó una entrevista Y le dije ¿Por qué no le hagas A su madre? Por aquí dicen Tenemos muchos saludos Y Nico Sarmiento dice Norma, te amo ¡Ey! ¡Dios mío! Tuñón decía Que un poema Podía tener Solo 10% de inspiración Y dice Que en tres meses Va a ser un exiliado Nico Sarmiento Un exiliado más En tres meses Luego tenemos A Tania Melo Y a Cintia Mendizaba el Oscar Abrazos para todos Francisco Benjar Bueno, mucha gente Se ha conectado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo no sé de dónde Tiene la carterita De paso veo Como se van Quebrando Ahí va Miguel Mira, mira, mira Mira, mira Escuchad, hermano ¿Cómo se me pasa? Nobel es la mafia cultural Dice Nico Sarmiento De paso veo Como se van quebrando Los últimos Bastiones Que la amas Naturalmente Que Nobel es la mafia cultural Dice No, tenés cuidado Porque la peronista La tenés que amar Con todos Con todos los sentidos No se lo interesa No se lo interesa Ay, Dios mío Dios mío Dios mío De paso veo Como se van quebrando Los últimos bastiones De mi sexualidad Ay, Dios mío Nada puedo hacer Para impedirlo Tendré que aceptar El derrumbamiento Y de esa manera Algo nuevo Podrá construir Para mi Podré construir Para mi vejez Actualmente Actualmente vivo Como si me hubiera Prisionado Sin libertad De movimiento Sin libertad De escritura Sin libertad De amor Tendría que poder Sentarme varios meses Y escribir Una especie De historieta Con los detalles Negra No es injusta plata Varios meses Así sentado ¿Cómo ve ahora? A ver, ¿cómo está? Por bien Lo que yo crea Que esto me da Es un estilo ¿Qué? Aquí en el normal Y aquí Es interesante Escojemos Para poder Es escritura Y luego Darle un sentido Como libro Como obra Tengo que alejarme De todo lo común Lo vulgar Lo previamente convenido Aún Aunque me pese Y sobre todo Y de manera fundamental Debo alejarme De mi propia normalidad De mi propia moral Cotidiana Alejarme De mis criterios Actuales Sobre lo bueno Y lo malo Lo sano Y lo enfermo Alejarme De los Criterios De hombre Y de mujer Que forjé Durante 70 años Escribir 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 No teniendo En cuenta Ni mi escritura Ni la escritura De los grandes Poetas Y científicos Eso ya lo hice Ahora me toca Probar algo De la libertad De la improvisación De libertad De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Acomodar Acomodar Mi vida Y mi obra En un libro De 200 300 páginas Una especie De sublime Condensación Una obra De arte Un sueño Tal vez Mi grandeza Pueda ser Mi obra Escrita Pero a veces Pienso Que toda mi grandeza De mi vida De todos los días Debería contar De manera sencilla Por ejemplo Cómo me relaciono Con la gente En general Y también En particular Me refiero A esas relaciones Que gozan De cierta intimidad Eso Sería una gran obra ¿Qué es lo que me tiene? ¿Qué es lo que me tiene? Sí, yo me voy a animar No tengan miedo Ahora cuando consiga Un poco de comida Bueno Casa Tengo Pero Dejes el ayuno El ayuno Para el ayuno Para entrar y ayuno Sí Está ayunando Porque va a vendrán En Semana Santa Los viernes El candidato Y la vaca Intelectual Por Teresinka Pereira Qué divertido Está escrita A veces Para los escritores Poetas Científicos Economistas Etcétera La candidatura Al Nobel Vale más Que el premio No digo esto Para disminuir El prestigio Del mismo Sino para explicar Las ocasiones En que entre tantos Candidatos De la alta Esfera intelectual Del universo Todos quedan Todos quedan para atrás Entre Sartre Entre Sartre y Camus Para reconocer la literatura En la América Latina Y fue bien recibido Cuando se lo otorgaron A Gabriela Mistral En 1945 Y a Pablo Neruda En 1971 Ambos del Chile A Miguel Ángel Asturias Guatemala 1967 A Gabriel García Márquez Colombia 1982 Y a Octavio Paz En México En 1990 Los argentinos Han propuesto siempre A Jorge Luis Borges Para el Nobel Y muchos se quedaron Se quejaron De que no lo obtuvo nunca Borges murió En 1986 Era un literato E intelectual puro Trataba de temas Literarios Filosóficos O sobre el azar De la vida Su estilo Era moderno Un poco realista Mágico Sin embargo Toda inteligencia Y dedicación literaria No le alcanzaron Para entender Una política Humanística Que fuera también Humanitaria Cometió el pecado De apoyar A la dictadura Chilena Haciendo elogios Al general Pinochet En su momento Más opresivo No mereció el premio Porque este Según su creador Alfred Bernard Nobel Es para ser otorgado A las personas Cuyo trabajo Contribuyera Al mayor beneficio A la humanidad Y sabemos Que apoyar A una dictadura Militar No contribuye A ningún beneficio Para la humanidad Este año Hace falta Reconocer Que la América Latina Ha servido De cuna A grandes escritores Y poetas Humanitarios Miguel Oscar Menaza Nació en Argentina En 1940 Pero Como él mismo dice Podría haber nacido En cualquier otra parte Del mundo Aún siendo De madre Nieta Y bisnieta De Araucanos Lautaro Entre otros Y de padre árabe Descendiente Directo Del inventor De la palabra Amor Entre los árabes Realmente Ya no seremos estos Si no lo he escrito Interesante lo de Lautaro ¿Qué es? Dame el teléfono ese Que te voy a apuntar Dame Dame Ahora Ahora Estamos Estamos Es el que Es el que Viste Entonces Realmente es menaza De ilustre linaje De las raíces De los arancanos Y su dulce Hablar Makuche Ha heredado La valiente Postura De resistente Al dominio Militar Impuesto Por el nuevo Imperialismo De los árabes Ha heredado Toda la cultura Literaria Liderada A su tiempo Por la poesía Amorosa De Abu J. Ataíwa Y Abu Nuaz Y el estilo Casi picaresco De Ariri Del siglo XI Así como La imaginación Árabe Que ha compuesto Las mil y una noches De hecho Menaza Es un contador De historias En versos Como lo dice En el poema Basta De versitos Vive Con la pluma Insensata De las abreadurías Yo contaré La historia Será Un verso Será En verso Amañada Torpe La crucijada De tener Que asegurar Algo Monólogo Entre la vaca Y el moribundo Página 11 Menaza vive En España Desde 1976 Ya es ciudadano De España Y del mundo Como lo sabemos A los escritores Españoles Ya les han otorgado El Nobel Varias veces A José Echegaray 1904 A Jacinto Benavente 1922 A Juan Ramón Jiménez 1956 A Vicente A Vicente A Vicente Alexandre A Camino José Sela 1989 Desde hace 20 años No le toca a un español El premio Nobel Y ya es tiempo Y ya es tiempo De premiar Otra vez Un escritor Del idioma De Cervantes Cuando lanzó El libro Monólogo Entre la vaca Y moribundo Miguel Oscar Menaza Ya estaba listo Para recibir El Nobel El amor Puede transformarse En confort Y el premio Nobel Puede estar Esperándonos En la vuelta De cualquier esquina Buenas tardes Dice Juana María Terminado El poeta Vive de palabras No solo De sueños Los sueños Son para los demás Los que se acuestan En el sofá Del psicodalista La vaca La mujer Las otras mujeres Las putas Toda la humanidad Con sus soldados Y sus guerras Dependen De las palabras Para existir Como anunciaba Anunciaba Sartre Para Miguel Oscar Menaza La guerra De las Malvinas Es una historia De la cual Nadie se salva De culpa Los ingleses Lo destruyen Todo Para que nadie Pueda aprovecharse De lo construido Hasta el momento ¿Qué otra cosa Es la guerra? Son sucesos Que dependen De la palabra Para explicarlos Y aún así Quedan cortos En explicaciones El personaje Baca O el otro ego Del libro De Miguel Oscar Menaza Declara Solo por saber Que en realidad No se puede ser Es que a un ser No le interesa nada Estaría Prajeando Analizando O disconstruyendo El ser O no ser De Shakespeare Yo me atengo A lo que dijo Antes Al principio Del libro La vida Que el poeta Oponía Rabiosamente A las ciencias Eran palabras Y no malas Palabras al viento Juguetes De las olas Sino una vida Sino una vida Tan material Como las ciencias Porque la vida Era para el poeta Sus palabras Escritas En cuanto Al premio Nobel Ya se lo estaba Predestinando Hace casi Diez años En cada Encrucijada De tener Que asegurar Algo En sus versos De Pibe Porteño Yo lo sabía Habría de tocarme Algo pequeño Antes de gozar Había que ayudarle A crecer Tenía que dar La vida Antes de poseerla La vaca Con sus cuatro patas Arriba Es la vida La conciencia La razón Incomprensible De la realidad La espera Del Nobel En el futuro El premio Nobel Quien sabe Más No hago Ningún esfuerzo Porque escapar Es imposible Y mientras tanto Tejo una red De versos Incalculables La vaca Resulta ser Una de esas cosas Que El bastón Las monedas El llavero La cerradura Los naipes El tablero El libro Y el inútil espejo Eran para el otro poeta Y escritor argentino El ciego Que esperó Pero que nunca Alcanzó el Nobel No creo que me nace Lo esperé tan duramente En este libro Ya un tanto Sobrepasado Por otros versos Y otros pensales Él dice En un verso De amor Finalista Nada tome Nada te debo No puedo Ni amarte Miguel Oscar Monólogo Entre la vaca Y el moribundo Editorial Grupo 0 Madrid España 2001 Muy bueno Muy bueno Dejen ir con Sarmiento Muy bueno Aquí hay mucha gente Conectada Bueno Mostráles el mar Para que tengan envidia Venga El mar El mar Está por allí Las sirenas Las sirenas En la bahía Las sirenas Los tiburones Les mostró primero Y después el mar Sube de la falda Sube de la falda Capitán Miguel Oscar Menaza Candidato al premio Nobel De literatura 2010 En la asociación De escritores y artistas Por Emilio Porta Este es el paso Los retratos al óleo De los presidentes De la asociación De escritores y artistas La más antigua Asociación De escritores De habla hispana Del mundo Y el busto De don Antonio Machado Miembro de la asociación Presidía en el acto Desde Núñez de Arce A Castelar Canalejas Díaz Plaja Una larga lista De ilustres escritores Que presidieron La asociación española De artistas y escritores Flanquearon la intervención Del poeta Miguel Oscar Menaza Un recital Que tuve el honor De coordinar Desde la mesa Y pronunciar La palabra De bienvenida Y también El placer De compartir Con la presentadora Del escritor Alejandra Menaza El salón Lleno De literatura La infinita fuerza La infinita fuerza La infinita fuerza Que da el don De concitar El poder del lenguaje Con la imaginación La percepción Y la mirada Con la expresión De las mismas Es Miguel Oscar Menaza Candidato en 2010 Al Nobel de Literatura Y lo es Y lo es por derecho propio Más de 100 asociaciones literarias De prestigio De todo el mundo Entre ellas La asociación De escritores Y artistas españoles Avalan su figura Después de oírle recitar Ninguno de los presentes Podrá dudar Del merecimiento No solo De la candidatura Sino de la justicia Que conllevaría El otorgamiento Del premio Obra y trayectoria Tienen que ser traducidos Al inglés Y mandar a la cadena Obra y trayectoria Confluyen en uno De los poetas Más importantes De estos dos siglos El 20 y el 21 Que él cabalga Con sabiduría Y maestría literaria Y filosófica También Porque Miguel Oscar Menaza Además de poeta Con mayúsculas Es un extraordinario Pensador En el que hace Aúnan inteligencia Y un conocimiento Profundo De la vida Y su materia Creador del alma Del mundo Si la tuviera Viajero del universo Y sus secretos Pocas veces Me ha llegado A impresionar Tanto la voz De un poeta En el estrado Su recital Con la música Espléndida Música Que nos regaló Con su violonchelo Pablo Borrego Que dio un toque Mágico Más a la tarde Nos llevó En volandas Durante una hora Inolvidable A enlazar El cielo Con la tierra Allí Mirándonos Con la cercanía Del que sabe Mirar sin los ojos Miguel Oscar Menaza Se fundió Con todos los habitantes De la historia Y todos los Transcursos Del universo Él nos habló Desde el centro De dentro Con un lenguaje Culto y sencillo Que contenía Que contenía El paso De la vida Y el tiempo De su vida Y su tiempo Haciendo los nuestros Con palabras Que dignifican El lenguaje Y nos hacen Darle Todo su valor Es el lenguaje Que no lo sabíamos Menaza Nos lo hizo Comprender Muy bien 2010 2010 El candidato Es lo que se escribió Para el candidato Literatura del mañana Es que Autobiografía Son textos Porque este también Es un tomo Con muchos escritos Pero que son Emocionantes Impresionantes Mira, mira Vete de casualidad De más Junto con Mónica A Mónica Y a Macarles Ahora le voy a Producar una crítica Que me hizo De los papelitos De las pestas Del periodismo Ajá Así de acuerdo Cuando presentó Ahí Que estaba genial Sí Literatura del mañana Publicado en Literaturísimas El 11 de octubre De 2010 Nos hablan De la madre coraje Y de otros impulsos Mitomaníacos Conocidos Más Tras haber iniciado La cuenta atrás A Más Tras haber iniciado La cuenta atrás En esta época De crisis Que nos envuelve De una floreciente De una floreciente Cambio de argumentos Y estrategias Observamos Que pocas cosas Han cambiado Y las tendencias Diplomáticas Hizo resoluciones Como vimos Con los premios Nobel De la Paz 2009 y 2010 Volviéndolo a ver De nuevo El pasado jueves 7 de octubre De 2010 Al ser galardonado El peruano Mario Vargas Llosa Con ese tan llamativo Distintivo Lo hicimos Con la fundación Vicente Ferrer Y lo volvemos A hacer Con otro candidato Que tampoco Salió vencedor Y no es por abogar Hacia la utopía Ni desdeñar Lo que tenemos A pos de lo que Podría haber sido Sino para mostrar Una alternancia Una alternativa Menos comercial E igual de necesaria Y a la par También una pieza De futuro Y sujeto De evolución De algo De la vida Y de la vida Y de la vida Y de la vida Como es la literatura Y para explicarlo Hemos recaído En un artículo Con entrevista Incluida Que escribió Ángel Bridge Hace ya meses En el que se mostraba Una visión Literaria Diferente De la vida De la mano De un candidato Al noven Que tenía Muchos méritos Para llevarse Echo galardonado Hacia una literatura De la enseñanza Por Ángel Bridge Cuando abrí Mi correo Electrónico Hace poco Más de dos meses Encontré Una presentación Que me había Enviado Una amiga mía Mónica López Bordón Escritora Y poeta Como yo A la que A pesar De que no Nos hemos visto En muchas ocasiones Las pocas Que tuvieron efecto Bastaron para que ella Me causase Una honda impresión Pero lo que me sorprendió Fue Que me presentase La propuesta De candidatura Al premio Nobel de Literatura 2010 De Miguel Oscar Menaza Un argentino Nacionalizado español Que lleva Más de 30 años Residiendo en España Yo ya tenía Conocimiento De las candidaturas Que se suelen presentar Para el premio Nobel de Literatura Hace algunos años Escribí algunos artículos En los que apostillaba A favor de Saramago Siempre me gustó Cómo el luso Escribía Por ello Fue fácil Escribir sobre él Pero la siniestra duda Que me embriagaba Era la aparición Como diría De ese tercer hombre No sabía nada de él O más bien poco Quizá por ignorancia Quizá por despecho A pensar más En los grandes Que en los pequeños Por ello Por ello Me propuse Indagar más Sobre su persona Y debo deciros Que me sorprendí Bastante Con lo que había Cuando escribes Adoptas un sínodo Atrayente Hacia tu persona Donde un narcisismo Beligerante Para con el prójimo Nubla tu mente Obstruye tus sentidos Y desecha tu carácter Conviéndote En una bestia Individualista Y sin escrúpulos Viviendo solo Para ti Y tu arte Todos los premiados En esta convocatoria Que existieron Desde el inicio De la singladura Testamentaria Y diplomática Que vino después De la muerte De Alfred Nobel Salvatore Quasimodo Jean Paul Sartre Ernest Hemingway Y otros hispánicos Como Octavio Paz Por no decir La de este año Que nos precede Herta Müller Se les otorgó El galardón Más que por un trabajo Realizado en sus vidas En cierto modo Con una tétrica semblanza A la ceremonia De los Oscars Por el éxito De una obra Dos o tres obras En particular Algo que sin duda Ha propiciado El carácter individualista Que nos envuelve Y que al mismo tiempo Invade la agnosis misma De ese distintivo Hace algunas semanas Estuve leyendo Un volumen De la editorial Tashen Titulado El diseño Del siglo XXI Y en él Encontré una frase Que me cautivó La cual Había sido pronunciada Por un Ternopang inglés Inflate Que se dedica Y es conocido Como uno De los mejores Diseñadores Del mundo De nuestros días Decía El diseño Consiste En explotar Las limitaciones De manera creativa ¿Cómo crear Lo que ya Ha sido creado Sino regenerando O mejor dicho Reinventando El invento En sí mismo Eso es Sin dudas Lo que lleva Haciendo Miguel Oscar Menaza Desde que fundó El grupo Cero Una escuela De psicoanálisis Y poesía Como se define Su eslogan Y que no es más Que un centro De investigación Literario Y artístico En gran escala Pero Vayamos por partes ¿Quién es Menaza? Y ¿Con qué Objetivos Se presenta El novel? Él es un Argentino Aunque español También ¿Esta idea Atañe A una Subsidiaria Cuestión Política O es algo Más Trascendental? Una vez Juan Manuel Serrat Dijo Soy un latinoamericano Europeísta Nacido En Barcelona Cuanta razón Tenía Pues He de decir Lo mismo De esta humilde Pero creativa Persona Que se presenta El novel Personalmente No creo Que sea Por entusiasmo Ni por protagonismo Y lo afirmo De buena fuente Menaza Es un ciudadano Del mundo Confirmado Están Cierto es Que si Se le anunciara Como ganador De este título Universal Sería En cuanto A Argentino Que es El primer ganador En ese país De tamaña Designación Pero cabe decir Que como español Que también es Alude a la base Universal Por la que Se ha ceñido Su vasta obra La cual Engloba Algo más Que esos Efímeros Conceptos Unos términos Que Profundizando Un poco Un poco Más Intentaré Descubriros De Menaza Como persona Y por supuesto De su obra El currículo De Menaza Pese a su extrema Con la publicación Del número Cero De la revista Homónima En 1976 Viaja a España Y se convierte En residente Más tarde En 1979 Empieza a pintar Y en 1981 Funda la escuela De psicoanálisis Grupo Cero La cual A día de hoy Se jacta De haber enseñado A más de 40 Poetas Escritores Cuya mayor Parte Han publicado Si observamos La obra Pictórica De Menaza Encontraremos Ciertas Incidencias En el abstracto Y la pintura Primitivista E incluso Como no De esa pintura Sinestésica De Kandinsky La cual Se puede ver Expresamente En óleos Como El confín Del tiempo De 2010 O Los siglos Venideros De 2009 Y es que La base Principal Del pensamiento Artístico De Menaza Radica En la investigación De las fuentes De conexión De las distintas Disciplinas Artísticas Aquí en su caso Por el mayor Fomento De la literatura Y su reinvención En su grado De mayor Conceptualidad Y evolución De la misma Tal como Podemos leer En un prólogo Suyo A razón De la publicación De la segunda edición De Psicoanálisis Del amor En 1994 Allí Miguel Oscar Menaza Plasma Una idea Trascendental La aplicación De la teoría O sea Del método En la creación Del arte He escrito De la muerte Y de la verdad He gozado Como una mujer Dejándome llevar Escribiendo De lo que no sabía Me sorprenden Ahora ciertos Destellos De mi escritura Parece ser Que el sujeto De mi escritura Lo puede todo Esto claramente Le da Una tonalidad Perversa Al estilo En ciertos fragmentos No se reconocen Padres Escritura sin ley Donde el desorden Provoca La máxima desviación Donde el poeta Cae derrotado Por el milagro Del estallido Que ni siquiera Se había podido Imaginar Es por todo ello Y sobre todo Por el trabajo Que está realizando Día a día Su escuela Formativa Del mismo modo En la que otrora Crearon los ateneos Y foros En la Grecia clásica Que tenemos Ante nosotros Una nueva idea Literaria Y no un hombre Solo Al que ser premiado Algo que Sin lugar a dudas Es la matriz De toda fuente De arte Y no La inconsistencia De algunas De las grandes Obras Artístico-literarias Que nos han Preexistido Esta es pues La oportunidad De ganar La partida Al individualismo Y concebir Un nuevo espacio Para una forma Diferente De hacer literatura Más social La cual Piensa como Un colectivo Y que Invirtiendo Todos aquellos Pasos seculares Que ha seguido La literatura Desarrollarlos En una teoría Consistente O sea Una I más De literaria Que a día de hoy Más que nunca Deviene En un motivo Suficiente Y necesario Que busca La base De los recursos Y la formación O sea Del futuro Buenasera a tutti Armando Reno ¿Qué? Buenasera a tutti Armando Reno Miguel Massimiliano Verón Dice Guau Qué bueno Dice Franco Ortega Y saludan Saludan Muchos amigos A ver ¿Qué viene ahora? Literaturísimas Ah Una pregunta Siempre con el autor La entrevista A ver ¿Cuál es La misión De Grupo Cero En el plano Literario? No En el aspecto Docente Sino en el Científico Menaza En el plano Científico Considero Que la misión O el gran Descubrimiento Del Grupo Cero Ha sido Y es La unión De la poesía Con el psicoanálisis Puesto que En ambas disciplinas Su objeto De conocimiento Se produce En un lugar Excéntrico De la conciencia Es decir Tanto el poema Como el sueño O el lapsus Ocurren Sin que el ser humano Sea responsable Del todo Periodista ¿Cuál es Es el prototipo De escritor Perfecto Y de Poeta Perfecto Menaza En ambos casos El que sabe Que la perfección No existe Y a pesar De eso Sigue escribiendo Tratando de Conseguirla Están los lamas Y el gran lama Los lamas Son aquellos Que dan 50 palabras Y con las 50 palabras Tienen que encontrar La palabra Dios Y entonces Llega un momento Que se van No se puede No se puede No se puede Esos son los lamas Pero El que dice Que sigue buscando Aunque no se pueda Ese es el gran lama Entonces A pesar De que la perfección No existe Sigue escribiendo Tratando de Conseguirla Periodista Su figura Retórica Preferida La sinestesia Quizá Menaza En realidad Utilizo mucho La imagen Que es más amplia Que la sinestesia En tanto Puede unir Múltiples planos O aspectos De la realidad Que nada Tienen que ver Entre sí La imagen Es una construcción Dedicada A despertar Sensaciones Casi visuales Sin limitación Alguna En la mezcla Periodista ¿Cómo ve El futuro De la literatura En España Y en el mundo? Menaza El futuro De la literatura Como actividad De escritura No corre Ningún peligro Puesto que La historia Ya ha demostrado Que los textos Sobreviven Y perduran Más allá De los sistemas Políticos Económicos O ideológicos Nosotros En Grupo Cero Trabajamos Para que su presente Sea más social Más cotidiano Periodista ¿Qué significó Para usted El nombramiento De la Aigua Para representar Argentina En su candidatura Al Nobel? Menaza En realidad En realidad Un escritor Si lo es Representa A toda la humanidad Aunque Claramente Me gustaría Que tanto Argentinos Como españoles Se sintieran Representados Por mi Escritura No es solo No es solo Inventar nuevos Caminos Sino también Retomar ciertos Caminos Que abandonamos Por imposición De la cultura Del trabajo Forzado Por imposición De nosotros mismos Reconozco Haber abandonado Caminos de placer Para mi Escritura Para mis estudios Por querer Ser grande Por sobresalir Hoy Mirando la lista De autores Y libros Publicados Me di cuenta De que mis libros Son los menos Difundidos ¡Qué horror! ¿Ves? Hacer cosas Por mi escritura Además de escribir Es uno De los caminos Abandonados Difundir mi escritura Me llenaba De alegría Recuerdo Con verdadera emoción Caminando Hacia el correo Central Con 200 libros Ensobrados Con direcciones De todo el mundo Llegué A mantener Correspondencia Con más de 100 poetas Y directores De revistas De poesía De todo el mundo Desde Estados Unidos Hasta Corea del Norte Al decirte Por teléfono Que no puedo Hablar con nadie De ciertos temas Me sentí Carente De amigos Hombres De mi edad Manteniendo Una conversación Inmediatamente Me doy cuenta De que no tengo amigos Porque tengo amigas Con las cuales Hablar Tal vez Esto De los amigos Por las amigas Se decidió En 1977 Cuando agrupé Alrededor Del significante Grupo cero Claramente Un grupo de hombres Algo machistas Muchas mujeres Bastante más Que hombres Ahí Comencé Un camino Que me alejaría De los hombres De mi edad Nadie Soportaba Del todo bien La cultura Madrileña Tampoco Que tantas mujeres Estudiaran Escribieran Publicaran Discutieran Que tuvieran Proyectos Ideas Y que Además Pusieran dinero Que ganaban Con su trabajo En el conocimiento Y embellecimiento Del grupo Ningún hombre Podría soportar Esa algarabía Esa ruido A mujer Yo pude Porque nunca Me propuse Soportar Nada Participaba De esa algarabía Y hacía Mi propio Recorrido De hombre Y nunca Me importó Que alguien Escuchara Muy bien Fantástico ¿Vale? ¿Vale? Sí Venga Hoy es viernes Hoy es viernes Y recién puedo continuar Tomar la carta Me siento raro Muy raro Creo que he perdido Los boletos Que jugamos Seis personas ¡Qué horror! Después de una hora De buscar Estaban donde Los había puesto Primer cajón De la izquierda Había mirado Al principio Tres veces Pero No vi El sobre No Haberme quedado Sin dinero Me da vergüenza No esperaba Que me volviera A pasar Quedarme sin dinero Tengo que poder Limpiar Mis escritos Mis cajones Por lo menos Averiguar Qué guardé Qué escribí Hay frases Que escribí En mis cuadernos Que me estremece Recordar Haber escrito Quiero leer Página a página Todo lo que escribí Sobre todo Lo que está inédito Cuadernos Páginas sueltas Deseo tanto Hacer ese trabajo Aunque no pueda Deseo Con fervor Hacerlo Haberme dado cuenta De que tengo 68 años Me dejó como paralizado En conexión Diría Fuera del mundo De las cosas En esta lejanía He descubierto Que para la gente Que me rodea Es más importante Mi presencia Que mi pensamiento Sí, sí Presencia Un padre Con mucha fuerza Pero a quien No se le atribuye Ningún poder Algún poder Tengo Pero no me gusta Imponer Ni siquiera El bien Reconozco Que siempre Me gustó La vida Que hacía Pero ahora Y mucho tiempo Podría vivir De otra manera Modificar los contratos Las relaciones Son cosas tontas Las que me pasan Pero no puedo hacer Que no me pasen Así Que mejor Resuelvo Bueno Es una barbaridad Este es el chico Son las ocho Sí, sí Seguimos Sí Hasta aquí Me la pasé Complaciendo a todo Aquel Que se acercaba A mí Nunca nadie Me preguntó Por mis deseos Por mis ambiciones Y ya No tengo edad Para querer Que alguien Me pregunte Pero lo que quiero Conseguir A partir de ahora Es complacerme Al mismo Estudiarme Aprender cuáles son Mis gustos Mis emblemas Mi ideología Poder decirle A la gente Con tranquilidad Eso no me gusta Ese poema No es un poema Es una porquería Tu manera de amar Es arcaica Has leído Ese libro De una manera Superficial Como si fueras Amigo del autor No has leído Ese libro No has leído Y al que cree Saberlo Que no sabe Llamarlo Ignorante Aragán Y poder criticar Libremente A los periodistas A los cineastas A los otros poetas Porque ya tengo Que tener Algunas opiniones Sobre las cosas Quiero modificar Mi posición De observador Del mundo Creo Amor mío Que ha llegado La hora Donde me tienen Que observar A mí Mi vida Mi obra Mi pensamiento Y esto Aunque la gente Está muy ansiosa No pasará Rápidamente Tal vez Unos meses Unos años Lo que puedo asegurar Es que conoceré A fondo Mi obra Leeré Y corregiré Todo aquello Que mi actual Que mi actual Manera De pensar Requiera No sé Si no te estaré Hiriendo un poco Pero tenía Muchas Muchas ganas De escribirte Una carta Contándote Estas cosas Es necesario Que yo sepa Qué ocurrió Qué está ocurriendo Con mi vida Para poder dar El próximo paso En la dirección Apropiada Hay cosas Que seguirán pasando Por lo menos Yo tengo que seguir Trabajando por dinero No me molesta mucho Yo ya había decidido Hace 10 años Trabajar hasta el día De mi muerte Lo que me molesta Es que sea Hombre Un mierdo Leer Diálogo Mujer y hombre De 70 años Mujer Parece que el asunto De la muerte Y la vejez Te preocupan más A ti que a mí Hombre de 70 años Sí, es verdad Pero también es verdad Que desde que vivimos juntos Sí, 40 años Es increíble ¿Puedo seguir? Tú siempre haces Lo que quieres Hacemos en dos voces Tú siempre haces Lo que quieres Quiero decirlo Que en estos 40 años Que vivimos juntos Siempre fui yo El que se preocupaba Por las cosas Ella le da la espalda Y se aleja diciendo Claro Yo no tuve Ninguna preocupación Ningún problema Problemas Tú dijiste muchos Pero yo siempre Participaba activamente En la solución De los problemas Ella se acerca Cariñosamente Bueno viejo No te pongas así ¿Acaso estás arrepentido De por haberme ayudado Algo Para que yo fuera Más feliz? Yo no te he ayudado Algo Te he ayudado Bastante más Que algo Es una manera De hablar Tú siempre El mismo Obsesivo Un día Te enfadaste Conmigo Y me insultaste Porque yo no sabía Que el primero de mayo Se festeja El día internacional El trabajo No te insulté Querida Yo no insulto Me llamaste ignorante No te llamé ignorante Eras Muy ignorante Eso fue una verdad No un insulto ¿Y por qué no me llamaste puta? ¿Por qué? Porque no era puta Cuando yo te conocí Eras virgen ¿Y tú qué? Yo no era virgen Se produce un silencio fuerte Con mucha tensión Los dos caminan por la habitación Se miran de muchas maneras Están a punto de tocarse Pero los desechan Sorpresivamente Ella se abraza a él Le besa tiernamente Y le dice Tú me enseñaste a vivir A ser feliz Te amo Puede ser que algo te haya enseñado Pero no me le debes nada Es tuyo Lo has pagado ¿Pero qué dices? Hace cuarenta años Te dije a mi lado Me parece poco pagar Vivir cuarenta años Al lado del monstruo No es para tanto Pero a tu edad Con esas ideas sexuales No sé No sé Eso mejor lo hablamos En otro momento Me voy a trabajar Tú sí que hubieses sido Un gran torero Al despedirse Se besan apasionadamente Se acarician un tiempo Ella intenta Desabrocharle La cremallera del pantalón Él hace un movimiento Con sus manos Y dice tembloroso Nena Es necesario que pueda ir a trabajar Mirándola tiernamente Que ya está excitado el viejo Te calentó Te dije varias veces Que no te llames viejito Y en cuanto a la de calentón Te diré Que yo estoy caliente Todo el día Pero hay lugares Y momentos del día Que no se puede Y de noche Se puede siempre Si estás trabajando No se puede Si fuiste a la farmacia No se puede Si estás en una reunión social Ya entendí El amor De hacerlo Tiene que hacerse A escondidas Sin testigos Sin escándalos Sin perseguidores Y además Hay que tener en cuenta Que el goce se fila Eres un genio Un verdadero genio El hombre Yéndose Dice El genio de la casa Eres tú Recuérdalo Se va sonriendo Muy bien Muy bien Bravo Bravo Ahora estoy escribiendo El número dos El tomo roto Y siento que este tomo Es insuperable Ya siempre pasa lo mismo Bueno Hasta que se lea el segundo Claro Sí Pero evidentemente Es impresionante Es impresionante Es una historieta Casi una autobiografía De casi Pueden comprarlo En la material GrupoCero Punto com O en las mejores librerías Por supuesto Bueno Continuamos El próximo domingo Para el 71 Y hay departamento De clínica En el mes de agosto Claro También Si lo que deseas Comenzar su psicoanálisis En verano Para estar bien En invierno Puede llamar Al 91 758 19 40 Y si quiero un seminario De signo Freud Por ejemplo Estás a tiempo Porque está abierta La matrícula Para el nuevo curso Igualmente Llamas a 91 758 19 40 O entras en www.grupocero.org Ahí tienes los seminarios Y tienes Contacto Y medio contacto Para decir Yo quiero apuntarme Preserva mi plaza Muy bien ¿Alguna cosa más? El domingo que viene Voy a anudar Ya está La canción Nos vamos Hoy nos vamos Sí Vamos a cantar Un, dos, tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca De hirio Y fuego Danza En ese Compás Que viene Que te desborda Te ata Te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Desatada